Estoy en el museo de Samsung. Samsung significa tres estrellas. Es una evolución impresionante de la empresa aquí en Corea, pero quiero mostrarles lo que serían las antorchas olímpicas y su evolución. Todas han sido patrocinadas por esta marca, por Samsung, pero es de verdad impresionante la evolución. Esta, por ejemplo, es la primera de ellas, de 1998, de Nagano. Fue realmente la que estuvo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en aquel entonces. Esta es de Sydney y esta también de Salt Lake, del 2002, también fue la original. Pero vean los diseños. Es espectacular. Es el fuego del deporte, es el fuego olímpico, el fuego de la pasión y cómo arden los corazones a través del deporte. Las Olimpiadas. Está maravilloso. Adiós.